Chuleta, mira el pocotón de chicas, como lo saben mover, man Ay Dios mío, este año bien, ya man, a todas las vas a someter Persígame este año Mira a Karina, como lo sabe mover Mira a Grisela, como lo sabe mover Mira a Vanessa, como lo sabe mover Mira a Mariela, como lo sabe mover Y todas ellas saben mover Lo mueven una y otra vez Todas ellas saben mover Lo mueven una y otra vez Quiero una chica que lo sepa mover Lo muevo a la mañana hasta la nochecer Que me trate a mí como si fuera un bebé Que en la mañanita ya me dé su leche Y en la nochecita quiero Mira a Karina, como lo sabe mover Mira a Grisela, como lo sabe mover Mira a Vanessa, como lo sabe mover Mira a Mariela, como lo sabe mover Mira a Vanessa, como lo sabe mover Mira a Vanessa, como lo sabe mover Mira a Mariela, como lo sabe mover Mira a Mariela, como lo sabe mover Mira a Mariela, como lo sabe mover Sip, como lo sabe mover Mira a Mariela, como lo sabe mover Mira a Mariela, como lo sabe mover Mira a Karina como lo sabe mover, mira a Grisela como lo sabe mover, mira a Vanessa como lo sabe mover, mira a Mariela como lo sabe mover Y hoy, todas ellas saben mover, yeh, no me ven una y otra vez, hoy, todas ellas saben mover, yeh, no me ven una y otra vez Mira a Grisela como lo sabe mover, lo mueve de una forma que no puedo entender, le digo que la quiere y no me quiere creer Y ni siquiera un beso ella me quiere ofrecer, ella tiene miedo que yo la uoy, uoy, uoy Mira a Karina como lo sabe mover, mira a Grisela como lo sabe mover, mira a Vanessa como lo sabe mover, mira a Mariela como lo sabe mover Y hoy, todas ellas saben mover, yeh, no me ven una y otra vez, hoy, todas ellas saben mover, yeh, no me ven una y otra vez